Hola, estamos presentando la quinta generación de la RAV4, un vehículo insignia de nuestra marca, un vehículo exitosamente global, hoy la SUV más vendida del mundo y el segundo vehículo más vendido de Toyota a nivel global, luego del Corolla, y también un vehículo muy exitoso en nuestro país durante las últimas generaciones. Un vehículo que se ha renovado totalmente, es un cambio de generación total, un vehículo que ha sido desarrollado bajo la nueva plataforma de Toyota, la TNGA, una plataforma de última generación que de alguna manera le da excelentes prestaciones al vehículo en lo que hace la seguridad, el diseño y el confort de marcha. Un vehículo que viene equipado en sus tres versiones con la tecnología híbrida, es decir, un motor híbrido que combina un motor naftero de 2.5 de cilindrada con un motor eléctrico y con la potencia combinada de ambos motores, pero hago una potencia de 222 caballos para el caso de la versión 4x4 y 218 para la versión 4x2. En todas las versiones el motor viene combinado con una caja CVT electrónicamente variable y también con un sistema de tracción inteligente en la versión 4x4. Un vehículo que se destaca no solamente por todos los avances tecnológicos que tiene, sino también por su diseño. Tiene un diseño con una combinación robusta y sofisticada. Y en lo que hace las dimensiones es un vehículo que ha cortado su largo, se ha ensanchado y es un poquito más bajo, con lo cual eso también le da una imagen mucho más robusta y lo que hace la distancia entre ejes se ha incrementado. ¡Suscríbete al canal! En lo que hace la seguridad también es un vehículo de última generación, un vehículo que no solamente incorpora todos los dispositivos de seguridad activa y pasiva que un vehículo de este nivel tiene que tener, sino también incorpora como novedad el Toyota Safety Sense, que es un paquete de seguridad activa que básicamente lo que hace es asistir al conductor preveniendo la generación de diferentes tipos de accidentes. Algunos ejemplos de estos paquetes de seguridad son el dispositivo de la alerta de cambio de carril, el sistema de choque frontal, como así también el sistema automático de luces bajas y altas para no encandilar, digamos, a los conductores que vienen de frente. También lo que hace la seguridad pasiva, este vehículo es muy eficiente, ha logrado la máxima puntuación en lo que hace a los test de choque, en lo que hace a Latina Cabo, obteniendo las cinco estrellas, tanto para lo que hace a los ocupantes del interior del vehículo, de las plazas delanteras y traseras, como así también para los peatones. ¡Gracias! Durante la jornada de presentación de hoy todos los periodistas tuvieron la posibilidad de poder hacer una prueba on-road del vehículo, básicamente probando lo que es la aceleración del mismo, es decir, probando la aceleración que tiene el conjunto de tecnología híbrida. Y como también este vehículo se ofrece con doble tracción, hemos diseñado una pista para poder comprobar, digamos, todo lo que tiene en materia del sistema inteligente de doble tracción. Este vehículo tiene algunos equipamientos diferenciales, en lo que hace a... tiene un auto LCD, un diferencial de deslizamiento limitado automático, que en el caso de que alguna de las ruedas gire en el aire, la detiene y lleva todo el torque, toda la fuerza a las ruedas que están apoyadas sobre el piso. También tiene un sistema inteligente, que decía, desde el punto de vista del sistema 4x4, que tiene un motor eléctrico que le otorga más potencia, más torque, a las ruedas que necesiten más fuerza en las diferentes condiciones, con lo cual también pudieron comprobar toda la tecnología en esta pista de 4x4, toda la tecnología que tiene esta nueva RAV4 en materia de 4x4. Está disponible en tres versiones, la versión 4x2, entrada de gama XLE, de un precio de $41.100 dólares, la versión 4x2 Limited, con un precio de $45.800 dólares, y la versión tope de gama, la 4x4 Limited, con un precio de $56.200 dólares, todas ellas con una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros, y para el sistema híbrido, todos sus componentes, una garantía de 8 años o 160.000 kilómetros. Ya está disponible en toda nuestra red de concesionarios, así que los invito a acercarse a cualquiera de nuestros concesionarios del país, para conocer la nueva generación de RAV4, un vehículo que los va a sorprender, no solamente por su estética, su diseño y su nivel de equipamiento, sino también por todos los avances tecnológicos que tiene. Bienvenidos a una nueva presentación de Toyota en Argentina. En este caso estamos lanzando la quinta generación de RAV4, un vehículo que trae una plataforma totalmente nueva, TNGA, y trae muchas novedades, entre ellas su diseño exterior, su componente de seguridad y su motor, su propulsión. Y hablando de la motorización de este vehículo, la gran novedad que es que Toyota traemos todas las versiones de RAV4 totalmente híbridas, no hay versiones solamente a nafta o combustible. Vamos a incursionar en las tres versiones en tecnología híbrida. Pero, ¿qué es la tecnología híbrida? Mucha gente pregunta, ¿se enchufa, no se enchufa? Bueno, el vehículo de tecnología híbrida, ¿cómo funciona? Tiene un motor de combustión y otro motor eléctrico, y este motor eléctrico se carga a través de la aceleración del vehículo o mismo frenado del vehículo. Y eso hace que la batería sea autorrecargable. Por lo tanto, no hace falta enchufar el vehículo y cargarlo para poder tener la batería cargada. ¿Cuál es el beneficio, aparte del medio ambiente? Es un vehículo que tiene una autonomía mucho más alta que un motor convencional, y eso lo lleva a poder hacer, con este vehículo, con un tanque de 55 litros hasta 1.000 kilómetros aproximadamente. Lo que lleva una autonomía aproximadamente 4,7 a 5 litros por acá, 100 kilómetros. Pero muchos se preguntan, bueno, no conozco tanto la tecnología, ¿cómo animarse? Bueno, no es una tecnología nueva, pero es nueva para nosotros los argentinos que no la hemos conocido, a pesar de que nosotros hemos lanzado el Toyota Prius en el 2010. Es una tecnología que ya viene usándose en Toyota hace más de 20 años. De hecho, en Europa, más del 60% de los vehículos Toyota que se venden son de tecnología híbrida. Y con los grandes beneficios que trae, por supuesto, para la que es el consumo de combustible y el medio ambiente. Pero también lo que podemos decirles es que, aparte de los 5 años o 250.000 kilómetros que tenemos de garantía, el vehículo de Toyota, para lo que es el sistema híbrido específicamente, eso se llama la batería, inversor de convertor y demás componentes eléctricos, tiene una garantía de 8 años o 160.000 kilómetros transferibles. Eso le da mucha tranquilidad a la gente a la hora de tomar este tipo de decisiones. Por ejemplo, en Toyota siempre trabajamos en la calidad, durabilidad y confiabilidad de nuestros vehículos, como también al servicio de los clientes. Por eso invitamos a todos los clientes y no clientes que se acerquen a un concesionario a probar esta tecnología que estoy seguro que les va a encantar. Los vehículos de Toyota híbridos, además de tener su garantía de 5 años o 150.000 kilómetros, como cualquier vehículo de Toyota, tiene la garantía de 160.000 kilómetros u 8 años transferibles. Y los servicios que se hacen cada 10.000 kilómetros no difieren con respecto a cualquier otro vehículo de Toyota. De hecho, los precios a los cuales uno va a tener en cualquier vehículo híbrido va a ser los mismos precios que uno tiene el servicio de cada 10.000 kilómetros de un vehículo de Toyota. Y para aquellos que no conozcan la marca o mismo esta tecnología, les decimos que el servicio es exactamente igual en precio a lo que es un vehículo convencional de Toyota. Por eso los invitamos a que se acerquen a un concesionario y puedan conocer más del producto.